Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en marzo de este año las peticiones para acogerse al beneficio en caso de pérdida del empleo aumentaron en las regiones nortinas y lo hicieron en comparación al mes inmediatamente anterior y en 12 meses. Bien, desde el año 2012 vemos un proceso de aceleración que se ha exacerbado en los últimos años, particularmente el 2014 en adelante. Ha ido incrementando la tasa de desempleo en la región, particularmente en la comuna de Calama y es tal que en el último trimestre móvil tuvimos un aumento, un 7.9, el cual nos dejó situados en el lugar número 2 en la tasa decreciente de desempleo. La gran cantidad de gente que ha sido desvinculada, particularmente bajo la causal del artículo 161, necesidad de la empresa y en otros casos de mutuo acuerdo a las partes, hagan uso del seguro de cesantía. Esto, toda vez que a finales del año 2014 también se incorpora una modificación al mismo que amplía la tasa de reemplazo y posibilita que mayor gente pueda alcanzar cifras que le permitan de alguna forma paliar de mejor manera el tiempo que va a estar sin un trabajo y lo que se demora, digamos, en buscar otro. ... ... ... Particularmente en materia de empleo, no obstante de haber generado esta modificación legal respecto al seguro de sacrificio, Procesantía, estamos trabajando a través de un comité tripartito en el cual está inmerso el sector público, el sector privado y otros actores de interés, de forma tal de generar planes y programas de empleabilidad, tener una cartera nutrida de proyectos en materia de MOV, de Servio y también sincerar las propuestas que vienen del sector privado a men de poder generar la mano de obra a través del CENSI y sus programas adecuadas y pertinentes obviamente a la demanda que el mercado vaya requiriendo. Gracias.